Y eso es romance, otra vez, subele No tengas miedo, cuando todo se ponga tan oscuro Recuerda, que la oscuridad, es cuando salen las estrellas Y el saludo va para, el compito, Samuel Flores Y puro SMT, Oaxaca, compa El aire nocturno, una buena conversación Un cielo lleno de estrellas, pueden colar casi cualquier herida ¡Eso! 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 ¡Eso!